Hoy es miércoles 6 de marzo, hoy es miércoles de ceniza, es el momento para que empieces un verdadero cambio, un cambio radical, ahora que está de modo el término, pero el cambio viene desde adentro y el cambio lo hace Cristo. ¿Sabes qué es la conversión? Es conocer el poder del resucitado, la acción poderosa del resucitado y es abrirse a él. Es un problema de entregar todo lo que hemos hecho mal y lograr hacerlo y liberarnos de todas las porquerías que hemos hecho, toda la maldad, todo lo que no es voluntad de Dios, todo lo que es destrucción, entregarle el corazón a Jesucristo y decirle yo no quiero seguir así, yo me quiero transformar, por eso te dejo entrar a mi casa, ven y quédate conmigo, ven y dame tu luz, ven y sálvame, aquí estoy Señor, soy Señor, toma mi vida, me entrego a ti. Cuando tú escuches hoy en misa, conviértete y cree en el Evangelio, tomalo en serio, toma en serio lo que va a pasar y lo que vas a hacer, que nadie te quite la fuerza de Dios. El texto dice así el día de hoy. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y el 16 y el 18. En el sermón de la montaña dijo Jesús, cuidado con hacer vuestras obras en público para que os vean los demás, así no recibiréis ningún premio de vuestro Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás le rindan honores. Os aseguro que ya tienen su premio. Cuando tú des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, quede tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te lo premiará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya tienen su premio. En cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo escondido, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que van con el rostro demudado, para que todo el mundo vea que están ayunando. Os aseguro que ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no se entere la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo premiará. Palabra del Señor. A partir de hoy comienzan 40 días, 40 días de transformación. ¿Sabes para qué? Para que cuando llegue Pascua, para que cuando llegue el sábado, en la Vigilia Pascual, tú puedas decir definitivamente, yo dejé entrar a mi Dios, yo abrí las puertas de mi corazón y ahora soy una criatura nueva, transformada por Él. No eres tú el que te cambias. Nunca olvides eso. Pues bien, se trata de abrir el corazón a Jesús. Yo te suplico, ábrele el corazón de verdad. Dile, yo quiero estar contigo. Ve y confiésate. Y dile a Jesús, te entrego mis pecados, mis faltas, mis errores, todo lo malo. Y Dios va a hacer maravillas contigo. Pero permítele cambiarte de verdad. Son tantas las veces que necesitamos hacer un verdadero examen de conciencia. Es que es tanta, son tantas las cosas que nos alejan de Dios. El trato con los demás, cuando te vuelves soberbio, cuando no saludas, cuando llegas a un almacén con la soberbia de quien tiene autoridad y maltratas a un empleado. El solo hecho de cómo eres jefe en una oficina, cómo lo haces, cómo consideras que son los que trabajan contigo a tu lado. ¿Estás amando? ¿Cómo? ¿Cómo eres como ama de casa? ¿Como esposa? ¿Como esposo? ¿Cómo eres como estudiante? ¿Qué estás frecuentando? ¿Qué estás frecuentando tú? Que eres profesional y joven profesional. ¿Cómo estás destruyendo tu vida? ¿Cuánto estás frecuentando eso que no te conviene y que te quita el alma? Es el momento para que tomes conciencia, para que hagas un examen de conciencia y le digas al Señor, yo no quiero seguir en esto. Yo te invito de corazón a que te confieses. No le tengas miedo a la confesión. Es que siempre el argumento es yo que me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo, pero te digo una verdad, el que te confiesa cuando está el cura allí sentado, es Cristo. Él está en persona, Cristi. Y cuando Él te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese yo no es el yo del cura, del sacerdote, es el yo de Cristo. Es lo mismo que ocurre cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino que está en persona, Cristi, también cuando está confesando está en persona, Cristi. Por favor, ve y confiésate y busca el sacramento y recibe la comunión y no tengas miedo. Nada podrá pasarte distinto de que se ha arrancado el pecado desde el fondo de tu alma, porque la confesión hace eso, te limpia de todos tus pecados y te libera. Si tú supieras la cara de felicidad que ve uno de las personas que llevan años sin confesarse y lo logran hacer, hazlo. Hay un sacerdote en tu parroquia, hay un sacerdote allí que puede atenderte. ¿Qué esperas? Miren, por ejemplo, lo que dice este mensaje de hoy. Gracias por esta lección y ayudarme a reconocerme enfermo para buscar al Señor y que Él me sane. Bendiciones por este apostolado. Dice hermosísima lección, el Espíritu Santo habla a través de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias, gracias por darnos ánimo para seguir. Gracias, Fray Alejandro, qué maravilla. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Bellísimo, muchas gracias a Dios y a ustedes por ser instrumentos de Jesús. Él habló tan profundo a mi corazón a través de la lección de hoy. Amén. Hermanos, tenemos que seguir en esta familia. Tenemos que seguir haciendo parte de la familia de Televid y de la familia de las redes sociales. Todo esto es una manera de ser nueva iglesia, una manera nueva de ser iglesia. Cuando el Papa Francisco decía, salgan de las cuevas y reinventen la manera de evangelizar, esta es una de las partes que está haciendo teología y evangelización con todo. Bueno, búscame a mí si quieres. Si yo te puedo ayudar a través de mis cantos, a través de mi música, a través de videoclips. Si mi música, Fray Alejandro Tobón, te sirve para encontrarte más con Dios, si estas predicaciones te sirven, pues aprovechalas. Las personas que yo nunca me vuelven creído o creído o displicente son muchas las personas que nos buscan y a veces no alcanzamos a responder a todas. Pero no es por falta de amor, créanlo. Estamos orando por ustedes. Además, tengo toda una familia de Carmelitas Descalzos que están orando diariamente por ustedes. Mi familia, mis hermanos, mis monjas, mis frailes, toda esta familia del Carmelo. Por eso les digo todos los días que vengan, que vengan y se hagan presentes, que hagan parte de nuestra comunidad. Señor, Tú nos quieres convertir. También a nosotros necesitamos que nos conviertas. A los carmelitas, a los sacerdotes, a los que confesamos, sacerdotes, a los que celebramos la Eucaristía. Enamóranos tanto de Ti que se nos note cuando celebramos una misa. Por favor, convierte a la iglesia entera. Son tantos los que estamos, somos tantos los que estamos necesitando una conversión urgente. Por favor, Señor, que este miércoles de ceniza sea el inicio precioso de un nuevo camino, de una transformación interior. Transformanos, Señor, transformanos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.